¿Dónde estará mi primavera? Te juro que nadie más te amará como yo Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás No hay nada más difícil que vivir sin ti Es uno de los músicos más influyentes del continente Tiene más de 40 años de carrera Grabó más de 300 canciones y vendió cerca de 40 millones de discos Hasta se ganó un lugar en el Paseo de la Fama de Hollywood Vinimos a Villa María para conocer la intimidad de Marco Antonio Solís Una leyenda de la música latina El frío de mi cuerpo pregunta por mí Aquí en la Argentina, el que está en el negocio de la música dice Marco Antonio viene y sin un cartel de publicidad o sin nada Hace ocho Luna Parks Es como que tienes un público muy leal Muy selecto ¿Lo sientes eso? Sí, cómo no Es un público muy fiel que se ha identificado mucho Y ahora están más unidos por las redes Eso nos permite también tener una interacción Pero yo creo que no se abrigaron mi música desde la época de Bukis Y de pronto como no venimos tanto con Bukis para acá Pues fue algo muy bonito cuando hice presencia acá La conexión con ese público Estamos yendo al anfiteatro de Villa María Muchas horas antes del show de Marco Antonio Solís Porque el artista decidió probar sonido Algo muy raro en un artista de su envergadura Porque habitualmente prueban sonido las bandas Prueban sonido los plomos Pero nunca una mega figura como Marco Antonio Solís Él decidió probar sonido para asegurarse que todo está bien Y lo estamos acompañando Mirá Juan de Guerra Mirá todas las figuras que estuvieron Carlos Vives José Luis Perales Ricky Martin ¿Sos amigo de todos? Sí ¿Sí? No lo conozco Julieta Venegas Julieta no la he conocido ¿No conoces a Julieta Venegas? Qué impresionante Acaba de grabar algo Sí, sí, canta tus canciones Y allá está El número uno es aquel Dos números, digamos Joaquín Sabina con Joaquín ¿Tuviste alguna relación? Si te lo presento Volvés tres días más tarde a tu casa ¿En serio? ¿Dónde estará mi primaver Dónde se me ha escondido el sol Que mi carnetín olvidó? Ahora como si probaste el sonido Ahora vas a descansar ¿Cómo manejas la ansiedad hasta el momento del show? No, voy a elegir el repertorio Selecciono más sobre el repertorio Tú sabes, con un poco de alegría El show es así, ¿no? Romántico y luego le das un poco de movimiento Y juegas un poquito con él Entonces veo el repertorio Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Mi hija tiene ocho años Y yo en los asados en casa Pongo tu música Y ella quiere escuchar Maluma, soy una Y desde la película Coco me dice Marco Antonio Solís, papá Ocho años Y ahora por Coco es fanática tuya ¿Cuál es tu relación con la religión? No sé si llamarlo religión Dios, historia Yo practico más la espiritualidad que la religión ¿Qué diferencia hay? ¿Espiritualidad y religión? La religión ya viene siendo Pues hay instituciones Que se puede decir Donde se ora pues ya en grupo Se convive en grupo Y lo espiritual es más individual Como más personal ¿Tienes algún requerimiento? Viste que en el mundo de la música y del rock Las bandas siempre piden cosas exóticas para su camarín ¿Vos tenés algún pedido? Tengo un altarcito, no sé si lo tienen acá Pido un altar, mira acá A ver, ¿lo puedo mostrar? Sí, no, graba Sí Este altar es una réplica en cada camarín del mundo Este viaja con nosotros, esta imagen Viaja con nosotros Perdón, es Jesucristo, ¿no? Sí, sí, sí Viaja con nosotros y este aquí Pues hago más oraciones Converso Solo o en compañía de alguien Totalmente solo Y en cuanto al camarín Porque esta es la parte íntima y espiritual Ahí está la ropa Pues mira Para un perfume más o menos Aquí regularmente Arreglarme Acá sí va a veces cuando viene gente A saludar aquí Hay más cositas Aquí, aquí puede Esto para recibir a gente Sí Tomo miel con limón Estamos conociendo canciones nuevas Ahora te quedas en Argentina Vas a tocar por el interior Hay un gran show en Capital Federal Que es un show renovado Me decían Así es Vas a hacer algo distinto A lo que vimos últimamente Vamos a hacer algo distinto Sí, estamos incluyendo canciones nuevas Que es todo un reto Porque a veces la gente espera También las canciones ya conocidas Obviamente como lo hablábamos Si no te hubieras ido Primavera te mato ¿Dónde estarás mi primavera? Yo me encargo Claro Pero este Mira que tengo fila 3 Ya, ya No, no, no Ahí estamos Así que Pero si hay que también Presentar algo nuevo ¿Dónde estarás mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Uno tiene la sensación De que tu voz siempre está Porque tienes una voz única Una voz dorada Gracias ¿Tenés miedo que a veces no te responda? Antes de salir, ¿no? No, no Lo importante Lo que me gusta Obtener O lo que persigo Es hacer la interacción con la gente ¿No? La conexión Y hay parte de todo Porque lo demás Cantar bien o no Es lo de menos Te quería agradecer Por tu tiempo Y por tu generosidad Que tengas un buen show, Marco Te queremos mucho Gracias, gracias 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 Y ahora te vas Sabiendo que no Pude Lo lograr En tu alma Motivar El amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás Todo lo que no Te diste a mí ¿Quién llorará por ti Como yo Algún día?